Vamos a empezar con la primera propuesta, así que invitamos a Jordi Palet a que se presente. Les tengo que contar, dado el nuevo proceso, la propuesta que va a presentar Jordi es la LAC 2018 12 versión 2, que es la de la pequeña revisión del proceso. Esta propuesta se ha presentado hace muy poquito tiempo, entonces recién, no me lo acuerdo de memoria, esto tiene que tener ocho semanas, el día 9 de octubre va a tener recién las ocho semanas necesarias para la discusión. Así que, bueno, esta es la única propuesta de política que no sería notificada dentro de las próximas dos semanas, porque las otras sí alcanzaron las ocho semanas de discusión. Así que, Jordi, por favor. Bueno, pues, ¿en qué consiste esta propuesta? La 2018-12, que está en la versión 2, porque tan pronto como la envié la lista, afortunadamente por una primera vez hubo una cantidad increíble de comentarios, en muy poco, hacer una revisión con esos comentarios. El PDP que hemos estrenado hoy, en realidad, bueno, pues, como todos sabéis y se ha comentado, fue realizado hace muy poco y yo mismo descubrí, como autor de ese documento, descubrí con una de mis propuestas que había un pequeño defecto, un pequeño error. El fallo consiste básicamente en que si, con el texto que tenemos ahora mismo, si una propuesta no alcanza consenso, pero no ha recibido tampoco suficientes comentarios, por lo menos desde el punto de vista del autor, para permitir hacer una nueva versión, para decidir qué es lo que opina la comunidad para escribir esa versión 2, digamos, o versión 3 o la que sea, el texto actual nos estaría obligando a que el autor tendría que o bien abandonarla o bien sí o sí hacer una nueva versión, pero sí o sí una nueva versión que no tuviera cambios en el fondo y que yo podría hacer un cambio, digamos, artificial, es decir, podría cambiar la redacción de parte del texto sin cambiar lo que quería decir, simplemente para poder continuar la discusión. Entonces, esto es algo que de hecho nos había ocurrido ya en Ripe algo parecido y también lo hemos subsanado. En otra fase de la discusión, pero también yo presenté una propuesta en Ripe hace un año aproximadamente para modificar el PDP con algo muy parecido a esto y justo ayer el chair de Ripe declaró consenso en esa propuesta también. Bien, entonces, como digo, básicamente lo que se trata es de evitar tener que hacer un cambio de versión de forma artificial. O sea, lo que no tiene sentido es intentar engañar al PDP, ¿no? O sea, lo que tenemos que tener es un PDP que funcione y que sea coherente con la realidad. Además de que hacer una nueva versión obviamente implica un cierto vergeat del staff de la CNIC que tiene que recibir esa versión, procesarla, los moderadores la tienen que ver también, hay que hacer las traducciones de nuevo, entonces no tiene sentido hacer un trabajo adicional necesario. Entonces, ¿cuál es el cambio que estoy proponiendo? A la izquierda de la diapositiva tenéis el texto actual, solamente, como digo, es un pequeño cambio en un párrafo y a la derecha tenéis el cambio que sugiero, que además he marcado en rojo exactamente lo que propongo cambiar. Entonces, básicamente en el punto 3.2.4 que dice responsabilidades y obligaciones de los moderadores, el texto actual dice, si no se alcanza consenso, decidir con los autores si se desean publicar una nueva versión o abandonar la propuesta. Es decir, como digo, o se abandona o sí o sí tienes que publicar una nueva versión. En el caso de una nueva versión se reinicia el plazo de debate de ocho semanas. Bien, pues entonces lo que yo propongo es que sea, como digo, muy 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 parecido y es, si no se alcanza el consenso, decidir con los autores si desean continuar la discusión de dicha propuesta, ya sea con la misma versión o con una nueva. Es decir, una nueva sería lo que teníamos hasta ahora, pero ahora estamos abriendo también la posibilidad de que sea la misma versión. Si los moderadores aceptan, porque obviamente esto requiere una decisión entre el autor y los moderadores, los moderadores aceptan que efectivamente no ha habido comentarios suficientes o creen conveniente que puede haber más comentarios y no merece la pena hacer una nueva versión hasta recibir esos comentarios, en lugar de abandonar la propuesta o mandar una nueva versión, continuar la discusión. Y si se continúa la discusión, obviamente reiniciar el plazo de debate que tenemos de ocho semanas. Y eso es básicamente el cambio. Entiendo que se puede implementar inmediatamente. Como he dicho, hay situaciones similares en otros PDPs, ahí he puesto el PDP de Ripe y creo que eso es todo. Voy a dejar la diapositiva en la que está el cambio que estoy sugiriendo, por si alguien tiene alguna duda o quiere algún comentario al respecto. Gracias. Bueno, gracias Jordi. Dejamos brevemente el micrófono abierto. Recuerden que si no quieren levantarse hasta el micrófono pueden levantar la mano y alguien del staff les va a acercar uno. ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario sobre la propuesta de Jordi? Lo que sí que agradecería es que se bajase la luz, porque esto es infernal. O sea, no veo la pantalla, básicamente. Vamos a seguir bronceados. ¿Comentarios? Sí, no, quería simplemente… Alejandro Guzmán aquí por este lado. Decir que me parece que el cambio tiene sentido, porque entendiendo cuándo se alcanza consenso es posible que una propuesta durante el foro, por ejemplo, no alcance consenso simplemente porque no se ha discutido suficiente, no porque hayan cosas en contra. Entonces, en ese caso no tiene sentido que tengamos que hacer una versión nueva para poderla volver a discutir después, simplemente es porque se tiene que seguir discutiendo, porque faltó más apoyos, no por cosas en contra, sino por falta de apoyos. En ese caso es que habría que hacerle un juego al sistema que tiene que ser una nueva versión, que no tiene sentido, es una pérdida de trabajo. Entonces, para esos casos vale la pena continuar con la misma versión. Para los casos en los cuales hay cosas en contra que no son subsanables, pues obviamente hay que hacer las modificaciones para poder que alcance consenso después. Entonces, por eso apoyo la propuesta. Yo creo que es bueno y por eso indico en el texto que en realidad esta decisión recae tanto sobre el autor como sobre los moderadores. Yo creo que es bueno que los moderadores tengan ahí el punto de vista que puedan decir no le permitimos al autor continuar la misma versión o sí se lo permitimos. ¿En razón a qué? Pues que podría haber una especie de ataque de denegación de servicio al sistema si alguien se empeña, si un autor se empeña en que su misma versión de una propuesta siga y siga y siga y siga. Entonces, eso no tendría sentido. Con lo cual, el cortafuegos, digamos, es que los moderadores podrían decirle hasta aquí hemos llegado, ya no te dejo que sigas con la misma versión. Si quieres continuar la discusión, por lo menos elabora otra nueva versión porque creemos que sí que ha habido comentarios suficientes, por ejemplo. Bueno, gracias Alejandro. Bueno, vamos a... Disculpa, tengo una consulta remota. Pregunta, ¿cómo afectaría la propuesta de Jordi el modelo de consenso que ha tenido como un valor en la discusión de las políticas en la comunidad? Yo, bajo mi punto de vista, no afecta en absoluto. O sea, no cambia ni el modelo de consenso, ni la definición, ni nada. Lo que estamos haciendo es simplemente decir si el autor y los moderadores consideran que no hay suficientes comentarios, ¿merece la pena quizás ampliar el plazo de discusión con el mismo texto? Alex. Bueno, creo... Yo por lo menos estoy de acuerdo en que los moderadores debiesen tener la facultad de poder, como decía Jordi, definir o inclusive exigir si es que fuese necesario una nueva versión. Ya que muchas veces dentro de este mismo foro, o inclusive en la lista de discusión, los moderadores o por recomendación del staff técnico del ACNI, que es la parte de implementación e interpretación de las políticas, pueden haber cosas que no sean llevaderas y que si sabemos que al pasar por la ratificación del directorio va a ser desestimada la propuesta, creo que es necesario poder los moderadores tener la opción de decirle oye, mira, esto vas a tener que modificarlo porque no va a pasar o no están las condiciones técnicas, administrativas o etcétera, para que se lleve a cabo. Entonces, creo que es súper necesario que los moderadores puedan tener esa facultad de poder pedirle y también, de alguna forma, exigirle a quien presenta la propuesta de que haga una nueva propuesta y que se siga abierta a los comentarios. Pero entonces, me gustaría que se mantuviera la diapositiva en pantalla porque si no es difícil mantener la discusión. Entonces, Alex, estás diciendo que estás de acuerdo porque si te fijas, a ver si aparece el texto en pantalla. Aparece un Jordi. No, el punto 2.4, que es donde está este cambio, dice precisamente responsabilidades y obligaciones de los moderadores. Es decir, que lo que tú estás pidiendo, que es básicamente lo que yo dije antes que hacía esta propuesta, es precisamente para eso. Claro, por lo mismo inicié diciendo que estaba de acuerdo. Vale, vale, perfecto. Bueno, gracias Alex por el comentario. Si no hay más comentarios, vamos a medir la temperatura de la sala. Les recordamos que, nuevamente, que el consenso se hace aquí en el foro presencial y en la lista. Por lo tanto, como dijo Janina, no vamos a contabilizar las manos como hicimos en ediciones anteriores. Y bueno, sencillamente vamos a ver qué es lo que opina la audiencia en este caso para después tener en cuenta la decisión final sobre el consenso. Así que, por favor, les voy a pedir que alcen la mano las personas que están de acuerdo con la propuesta LAC 2018-12, versión 2, pequeña revisión del PDP, y la mantengan alzada un momento. Muchas gracias. Pueden bajar la mano. Ahora les pedimos que, por favor, alcen la mano las personas que están en contra de la propuesta LAC 2018-12, versión 2, pequeña revisión del PDP, y la mantengan un momento en alto. Bien, pueden bajar la mano. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente propuesta. Vamos a pasar a la siguiente propuesta. Vamos a pasar a la siguiente propuesta.